Hola amigos de Divinos, bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a hacer nuestro Toy Hunting número 4 en el canal y es el más grande hasta ahorita. Queremos compartir la emoción que tenemos nosotros al abrir nuevas figuras así que esperamos lo disfruten tanto como nosotros. Así que vamos a comenzar. Así que comenzamos. La primer caja en llegar es esta de aquí y viene directamente de Amazon. Es el Pac-Warenger Omega de los SPD. Una anécdota que tengo sobre este personaje es que cuando éramos niños estábamos cursando la primaria y se empezó a transmitir los Pac-Warengers SPD. Creo que fue en el 2006, ¿verdad? Creo que en el 2006. Sí, 2006. No, 2004, ¿no? Bueno, no sabemos. El caso es que en ese tiempo un amigo cumplió años entonces su madre galo le dio el Pac-Warenger Omega pero no recuerdo de qué línea era. Si encuentro las figuras las dejamos por aquí en el video para que sepan de qué figura estamos hablando. El caso es que nos gustó tanto su figura y le ofrecimos a cambio muchos juguetes que teníamos en ese momento y no quiso por nada del mundo cambiarlo. Estábamos dando Hot Wheels. Incluso Max Steel. ¿Cuántas cosas? Pero no quiso. Y nos quedamos con ganas de ese Pac-Warenger Omega. Ya después cuando fuimos en diciembre a escoger regalos de Navidad no encontramos nada de SPD y nos quedamos con las ganas de ese Pac-Warenger. Y por fin, aquí, como que sufriendo ese deseo que tenemos de niños, aquí está el Pac-Warenger Omega. Y lo mejor es que trae la moto y entonces... Ah, y algo que quiero mencionar es que lo ganamos en un buen fin, entonces nos salió mucho más económico de lo normal. Así que el Ranger Omega pronto revivir también en el canal. Nos vamos con una caja de nuestro amigo Walorin coleccionables. ¿Y qué creen? Más Rangers. Vamos a abrirla. Recuerden, amigos, que todos los links de compra están en la descripción del video para que vayan y tengan la seguridad de comprar con vendedores. A ver, eso... Y aquí tenemos a la Ranger Amarilla de Power Rangers in the Space en el espacio. Ashley. 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 Entonces aquí está la Power Ranger Amarilla. Y también queremos poco a poco ir completando nuestros equipos de Rangers en la Airy Collection. De estos ya tenemos dos. Tenemos al negro y a la Power Ranger Rosa. Nos hace falta el rojo. Ah, pues de los SPD estamos al día, solamente hay tres. El rojo, el ron sombra y el Omega. Entonces ya estamos al día con los SPD. Y con eso pues estamos iniciando. Guau, guau. Ya tener esto en manos dan ganas de conseguir los demás. Esperamos. Esperamos pronto conseguirlo. Vamos con la próxima caja. Esta caja viene directamente de Mercado Libre, vean. Estábamos esperando otro paquete, pero no llegó. Entonces se dará para el próximo Toy Hunting. Bueno, si no para Toy Hunting ya se las mostramos en Instagram. Que llegó. Entonces podemos salir. Y tenemos al villano de villanos, Darth Vader de Black Series de Hasbro. Amigos, esta figura la compré porque he visto muchas buenas impresiones en internet sobre ella. Sobre todo en los grupos de Facebook. Dicen que es el mejor Darth Vader que ha hecho Black Series. Aquí está. Entonces lo vamos a comparar contra el SH que tenemos para que ustedes puedan ver la diferencia. Pero así simplemente se ve. Esperen la revida de todas estas figuras en el canal porque nosotros las estamos viendo aquí en primer plano. Pero para que ustedes también las puedan ver bien. Y como un adelanto, las figuras que iban a llegar junto con él y no llegaron eran dos Stormtroopers. Porque no tenemos nada de imperiales en la colección. Todo es Jedi y personajes buenos, se podría decir. Y el único marco que tenemos es Darth Vader. De ahí no tenemos nada de Imperio, ¿no? Nada de Imperio. Entonces ya nos hace falta empezar a comprar clones, Stormtroopers y cosas así. De eso, algunos sí. Algunos sí. Entonces vamos a iniciar con Black Series a competir un poco a poco nuestra colección de Star Wars. Así que seguimos con la próxima caja. Y esta caja es la más pesada de todas. Pues vamos a abrirla. Esta caja viene de nuestro amigo distribuidor, la guarida del chico araña. Y ya saben, en la descripción de este video está el link de su página para que vayan y le echen un ojo. Porque todas las figuras que vamos a abrir están en su página. Las tiene disponibles, creo. ¡Wow! Tenemos aquí una figura que llevábamos mucho tiempo esperando. Y era un sueño para nosotros. Y miren, aquí está Obi-Wan de episodio 3 de Star Wars. Si saben algo de Star Wars, de SHT Wars, es una figura que últimamente ha estado muy cotizada. Y por fin está aquí en la colección. Estamos muy contentos. Es nuestra versión favorita de Obi-Wan. Y aquí tenemos el gran Michael Jordan. Veanlo. Es una figura que ha gustado bastante. Es increíble. Es como una mini Hop Toys. Con ropa de tela. Los rostros están muy parecidos a Michael Jordan. Cambios de tenis. Es una maravilla. Trae dos balones. ¿Cuántos pares de tenis trae? Trae dos balones. Trae dos balones. Trae tres con el que va a costumbrar. Bueno, ya saben. Nosotros estamos haciendo aquí el primer plano. Y a nosotros nos está dejando sorprendidos el gran detalle que tiene. Pero vamos a hacer una review muy fregona. De hecho, como ya les habíamos dicho, las reviews que ya estaban un poco avanzadas es la de los Power Rangers. Pero yo creo que la siguiente es esta. Esta es una figura exclusiva. Y como ya lo he mencionado en varios videos, las figuras exclusivas vienen en KKKP. Y se trata de... De Tony Stark, Beer of Iron Man Edition. Veanlo. Es una figura que ha causado mucha controversia en los grupos. Porque andaban rondando unas imágenes de los rostros que serían muy feas. Las voy a dejar aquí. Pero creo que están algo exageradas. Vamos a hacer el review para que ustedes puedan ver la calidad de esta figura. Y voy a poner las imágenes que en este momento les estoy mostrando para que veamos. De hecho, vamos a poner imágenes de cómo se vio el prototipo. El prototipo. De cómo se vio las que empezaron a circular por fecha. Y del producto final para que veamos cuál es la diferencia. Porque muchos le han tirado mucho hate y que quedó muy fea. Pero pues hasta no ver, pues no podemos escuchar. Esperemos que sea todo lo contrario. O al menos que nuestra pieza venga bien. Ah, esperamos que sea mentira las imágenes que subieron. Sí, porque es de plano, pues, se veía demasiado. Fue un ojo acá y otro que arriba. Entonces, con esto estamos terminando. Vamos a acomodar todas las figuras aquí para que vean todo lo que llegó. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y recuerda que pueden seguirnos en Instagram y Facebook. Que estamos como Diddymos Collection. Ahí vamos a ver algunas fotos de estas figuras. Y ya saben, algunas cuentas en edición. Así que, sin más que decirles. Nos vemos en el próximo video. Chao.